Continuamos con más de esta situación de terrorismo en Bélgica que capta la atención de Europa y el resto del mundo. La capital belga, Bruselas, de hecho fue este martes el centro de varias explosiones y atentados como se los hemos venido comentando, que ya el Estado Islámico se ha atribuido, pero donde ocurrieron esas explosiones es lo que en este momento genera el foco a atención. En el siguiente mapa que estamos observando de Google Earth podemos ver el primer sitio de los atentados en Bruselas. Hablamos del aeropuerto internacional de San Bentham y a más de 10 kilómetros nos movemos al segundo lugar de los atentados en Bruselas, la estación del metro de Malbec, una localidad de esta ciudad europea que está muy cercana a los edificios centrales de la Unión Europea, precisamente en Bruselas y que quisimos contextualizar hasta ahora geográficamente los puntos de atentados para que usted sepa dónde ocurrieron precisamente estos ataques perpetrados por el autoproclamado Estado Islámico, según lo dieron a conocer ellos en un reciente documento. Vamos a conocer aún más de estos atentados, las diversas aristas que arrojan las acciones terroristas en Bélgica. Vamos a conversar vía Skype desde Costa Rica con el señor Antonio Barrios, quien es experto en temas de seguridad y terrorismo. Señor Barrios, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Conversamos con usted cuando ocurrió lo de París, porque evidentemente tiene un amplio conocimiento en torno a este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor Barrios, ¿me escucha? Bueno, parece que todavía no me escucha el señor Barrios, pero vamos a tratar de solventar esa situación porque queremos conversar con él, como les explicaba, acerca de todas las aristas e incidencias que tiene esta situación en los ataques de Bélgica. Recordemos que en noviembre París, la capital francesa, fue la que estuvo en el ojo del huracán. Ahora, unos meses luego, es Bruselas. Señor Barrios, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Me escucha bien? Sí. Perfecto, yo también lo escucho muy bien. Muchas gracias a usted por su tiempo. Decía, para iniciar esa conversación, que Europa se mantiene en vilo. No se sabe cuándo va a ocurrir algo similar en otra importante ciudad del viejo continente. Ya hemos visto a París, ya hemos visto acciones en Turquía, del lado, por ejemplo, europeo. Ahora Bruselas, ninguna otra capital ni ninguna otra importante ciudad del viejo continente está a salvo. Es vulnerable a esas situaciones. ¿Realmente son las acciones, por ejemplo, de la OTAN y de la Unión Europea contra grupos como ISIS los que generan ese tipo de reacciones? Yo creo que hay de todo un poco, porque vemos que Europa está en una situación interna, problemática, es decir, me refiero a que tiene una crisis de identidad, una crisis económica que ha venido afectando precisamente el gobierno, cierta toma de decisiones que tienen que ver con la seguridad del continente mismo. Y, consecuentemente, pues, toda la situación que ha venido enfrentando Europa con las migraciones, en donde han habido políticas por parte de algunos países muy radicalizadas en no permitir el paso de los migrantes. Y, consecuentemente, pues, también la participación de los países europeos, sobre todo a través de la OTAN, en los conflictos que se han generado, no solamente desde la primavera árabe en el norte de África, sino también el conflicto mayor que se ha agravado, que es el de Siria. Pues, definitivamente, hay un poco de todo que ha hecho que Europa, en este caso particular, y en esta coyuntura de los últimos cinco años, le haya costado mucho poder manejar adecuadamente esta situación. Ahora, hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, es decir, es casi como una guerra contra Occidente por parte de este tipo de grupos que están operando por la libre, armados con un gran nivel y una gran logística de poder trasladarse de un lugar a otro. Pero también es porque la forma en como se han manejado estos conflictos, de forma muy irresponsable, de forma poco estratégica, sobre todo, de nuevo, el caso de Siria, pues, ha hecho que este conflicto, pues, empiece a tener un impacto fuerte sobre Europa por una cuestión también de proximidad geográfica. Señor Barrios, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Europa con respecto a esto? ¿Va a cerrar? ¿Va a blindar sus fronteras? ¿La gente que quiere llegar a Europa desde África y desde Asia ya no va a poder? ¿Van a sacar a los refugiados? ¿Qué es lo que van a hacer las grandes potencias europeas en torno a esto? Porque no se van a quedar de brazos cruzados cuando en menos de un año hemos visto situaciones irregulares que han cobrado la vida de inocentes. Sí, vea, una situación de estas tiene para quienes a veces, llamémoslo así entre comillas, aplauden este tipo de actos, sobre todo grupos o partidos blancos en Europa que dicen, bueno, al fin los gobiernos van a tomar decisiones que significa cerrar fronteras y por tanto ya nos vamos a quitar de encima el problema de las migraciones. Yo creo que Europa se ha caracterizado al menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha por ser una Unión Europea en donde han pregonado mucho el tema de la cooperación, la solidaridad, el humanismo, la democracia y por tanto la misma institucionalidad europea no le permitiría, por más situaciones de emergencia que tenga, blindar fronteras a excepción de situaciones de estas que son muy coyunturales y lo que pasa es que como ocurrió por ejemplo en París, estos atentados pues ya se preveía que de alguna manera iba a ocurrir en cualquier otro país europeo, es decir, ahorita puede estar en la mira de Dinamarca, pueden pasar algunos meses y no ocurrir nada pero eventualmente tiene que haber ya toda una logística muy planteada para quienes estén detrás de este tipo de ataques y sobre todo los famosos globos solitarios que se pueden salar incluso a través de las migraciones que han llegado desde África y desde el Medio Oriente, pues ejecutar una serie de atentados que por más aparatos de inteligencia, que por más recurso humano, que por más tecnología en investigación o intercambio de información de inteligencia, pues le es muy difícil a los gobiernos de Europa poder prever ataques de eso, es decir, no están luchando contra organizaciones muy bien formadas, sino que están luchando contra individuos y eso es muy difícil poder prever los próximos ataques, pero que eventualmente van a haber, es probable que sí puedan haber más en otras ciudades de Europa. Muy breve, para ir despidiendo esa entrevista con usted, señor Barrios, cuáles podrían ser, sé que es muy difícil de prever, pero cuáles podrían ser los próximos puntos vulnerables de Europa, estamos hablando de los países que forman parte de la OTAN, por ejemplo, de la coalición que ataca a factores sensibles de ISIS en Irak y Siria, lo digo porque según el comunicado que se dio a conocer por parte del autoproclamado Estado Islámico, Bélgica se convirtió en este momento en el objetivo porque ese país está ayudando a la OTAN, es la sede de la OTAN y de una u otra forma están auspiciando la coalición de Occidente. ¿Podrían otros como Alemania, como el Reino Unido, como Italia, como España, que forman parte de la OTAN, ser próximas víctimas? Sí, cualquier país en Europa que sea parte no solo de la Unión Europea, sino de la OTAN, porque recordemos que la OTAN se ha expandido incluso a países de la antigua Unión Soviética, es decir, países de Europa Central y Oriental, al igual que la misma Unión Europea cualquiera, pero en realidad los que están más expuestos son los que ya usted mencionó, puede ser incluso Dinamarca, el Reino Unido, es decir, ya aquí no es una cuestión de geografía, de que por ser el Reino Unido y por ser una isla entonces está a salvo de eso, no, puede ser cualquiera, y yo creo que el punto focal de estos grupos o de estos logos solitarios está más dirigido a los que están más directamente involucrados en estos conflictos en el Medio Oriente, o sobre todo en algunos en África, como Francia en particular, entonces cualquiera de estos sí, y el hecho de que hayan golpeado precisamente un punto neurálgico de poder en Bélgica, donde está la OTAN, donde están las instituciones más importantes de la Unión Europea, pues es un aviso hasta donde están dispuestos a llegar. Claro, señor Barrios, muchas gracias por su tiempo a esta hora, ha sido un placer, muy buenas tardes. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, despedimos vía Skype desde San José, Costa Rica, Antonio Barrios, experto en temas de seguridad y terrorismo.